¡Felicita! ¡Dale la compadre! ¡Felicita! ¡Súpera! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Como es Ricardo! Yo tengo una llaquesita que quise mucho SMOla Que parte de la barra cumbia y aquel ave se enamora Yo tengo una llaquesita que quise mucho SMOla Que corté yo a la cumbia y aquel ave se enamora Ay, Villanquecita, ay, Villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, Villanquecita, ay, Villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Vamos, cita! ¡Vamos, cita! ¡Vamos, cita! Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los ya que dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos y les dice me caso con Yoli Ay, Villanquecita, ay, Villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, Villanquecita, ay, Villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ya, ya, ya! Y vale, la compadre Ahora vamos avanzando Y vamos avanzando con más Vamos avanzando con más, mi papá